¡Familia! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Gaby Crasos y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta, a su casa, Asuntos de Familia. En el asunto de hoy trataremos la complicidad de una madre con su hijo. Sin duda alguna el sueño de toda madre es que nuestros hijos sean felices, pero ¿qué sucede cuando una madre en pro de la dicha de su hijo permite y alienta conductas reprobables? Vean esto. Una madre permisiva puede suponer que protege a sus hijos, pero la realidad es que tienden a solapar conductas irresponsables que los dañan drásticamente. La tolerancia excesiva materna provoca que no cuenten con reglas claras y se sientan a la deriva. Una de las consecuencias más claras es que se conviertan en individuos egoístas que solo buscan su propio beneficio y para lograrlo recurran a la manipulación o chantaje de las personas con las que se relaciona. Sobre todo, en la adolescencia cuando los hijos construyen su identidad, deben contar con un freno y estructura para seguir reglas, ser conscientes de sus actos y no dañar a los demás. Y bueno, aunque pareciera producto de una novela, realmente existen mujeres que se hacen de la vista gorda cuando sus hijos andan de cama en cama, aún estando casados, y hasta alientan su promiscuidad. En nuestro asunto de hoy, mi suegra recibe en su casa a las amantes de mi marido. Y para ayudarnos, le damos la bienvenida a nuestras expertas, nuestra psicóloga Claudia Peñalosa. Mi Claudia, bienvenida. Gaby, un placer siempre aquí contigo. Gracias. Y también está con nosotros nuestro abogado Paola Moguel. Mi Pau. Gaby, gracias por invitarme. Estoy a tus órdenes como siempre. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, al ratito regreso con ustedes. Una joven familia está sumamente enojada con su suegra por aceptar cínicamente las infidelidades de su hijo y para colmo, en su propio hogar. Vamos a conocer a Michelle. Ciudad de México. Miguel Hidalgo. Michelle, le duele haberse enterado que su suegra es cómplice de las infidelidades de su hijo Arat. Y todavía me echa la culpa de sus tonterías. Michelle. Bienvenida, Michelle. Michelle. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Estás en tu casa. Por favor, siéntate, Michelle. Gracias. Ok. Tienes 18 añitos, Michelle. Sí, tengo 18. Yo no puedo creer que a los 18 años tú ya estés lidiando con una situación de infidelidad crónica. Sí, la verdad, sí. Ahorita estoy muy molesta porque me acabo de enterar que mi suegra anda encubriendo a mi marido con sus amantes. Sí, 18 años y ya estás casada. Sí, digamos que yo, la verdad, inicié una relación cuando yo estaba en el pasado, o sea, como de dos meses con él. Lo conocí dos meses después, salí embarazada. Nosotros no nos queríamos casar, mi suegra nos obligó a casar. Fue tu suegra. Así es, fue mi suegra la que nos sorprendió. ¿Y tu mamá también tuvo que ver en eso o no? Pues la verdad, pues él ya dijo, pues respeto la decisión. Mi papá dijo, está bien, vamos a casarlos. Porque, pues dijo, pues cómo vamos a dejar a la muchacha así. Vamos a casarlos. ¿Cómo vamos a dejar a la muchacha así? Pero a la muchacha la metieron en un matrimonio donde a sus 18 años está lidiando con infidelidad. A los 18 años con un bebé de cinco meses tiene que aguantar que la suegra le sirva de tapadera a su marido y ya va por la tercera. Así es, ya va por la tercera. Yo la verdad, yo ya no lo puedo permitir porque aparte de que yo cuido a su hijo, le doy de comer, todo, lo atiendo a él, lo trato bien. Tú no debiste permitir, o sea, no es que ya no lo debas permitir, es que tú no debiste permitir ni la primera. Ya lo sé, pero la verdad es que yo lo quería y digo, bueno, va a ser mi marido para toda la vida. Y yo la verdad dije, bueno, vamos a seguir adelante como familia, lo perdoné. Dije, va a cambiar, va a entender, va a reflexionar, pero ni eso. Mira, mira, te voy a decir una cosa. Estás chiquita y yo sé que uno se casa y siempre a uno le trae el sueño de para toda la vida, del marido, de la casa, los hijitos. Pero la verdad es que eso depende del lugar que te da, de cuánto se esfuerza por tener este hogar compartido, del amor que te dé, sobre todo del respeto. No te culpes porque esto no va por ahí, no te quiero volver a escuchar, decir, es que yo lo trato bien, es que yo lo atiendo, es que yo cuido a nuestro hijo, porque no es tu culpa. No es tu culpa y quiero que eso te quede bien claro. ¿Estás bien chiquita? Sí, ya te tocó tener un hijo. Pero no tienes que quedarte toda la vida atada a una relación donde no se te respeta, donde no se te da tu lugar y donde no te quiere. Ok, yo quiero conocer a tu suegra, tengo que platicar también con tu suegra, ¿sí? Entonces, familia, vamos a conocer a la señora Belén, por favor. Belén cometió el peor error al haber obligado a su hijo a hacerse responsable, pues se dio cuenta que no era feliz. Me vale que me digan que soy una tapadera, yo voy a apoyar a mi hijo. Ok, señora Belén, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, siéntese. Gracias. Señora Belén, perdón, pero... ¿Usted va a apoyar a su hijo por encima de su nieto de un bebé de cinco meses? Mira, yo me siento algo culpable, ¿no? Primera porque yo fui la que los casé. Exacto, exacto, exacto. ¿Usted fue la que le dijo y la que les insistió para que se casaran? Porque yo no quería que mi nieto estuviera sin su padre. Yo a él le inculqué, le dije, mira, hay esto para cuidarse, o sea, hay muchas cosas para cuidarse. Ok, bueno, pero el hubiera no existe y eso ya pasó, pero lo que no entiendo es que, ¿cómo es que tú de primera le exiges a tu hijo que se haga responsable por haber embarazado a Michelle, por haber encendrado a un bebé y ahora resulta que haces todo lo contrario? ¿Por qué? Porque ya últimamente yo he visto a mi hijo mal. Mi hijo le gustaba el fútbol, le gustaba, o sea, tú lo veías su sonrisa, tú lo veías en todos los aspectos bien. Ahorita tú ya lo ves mal, o sea, ya lo veía yo mal a mi hijo. O sea, yo me siento culpable porque... ¿Pero a qué le llamas mal, Belén? En su estado de ánimo. Tiene 18 años, ¿ok? Pero ya tiene una responsabilidad. Y a los 18 años, de repente, le llega una responsabilidad de ese tamaño, responsabilidad de una vida, responsabilidad de su esposa, de un hogar, o sea, pero es... o sea, él se lo buscó. Ahora sí que él tiene que ser responsable de sus actos. Lo es, es responsable de sus actos. No lo es, porque ni siquiera me ha pagado todo. Yo lo hice que se casara con ella, ella también aceptó. ¿Por qué no quedaba de otra? Su papá no quería que el niño se quedara también sin padre. Ajá, bueno, pero a ella no le está faltando tu hijo. Aparte, mira. Pues mira, quiero que me entiendas como madre. O sea, tal vez yo, como mujer, pues la entiendo, o sea, me siento mal por todo lo que está pasando, sí. Pero también quiero que me entiendas un poco como madre. O sea, mi hijo también está mal. Ella también no sabe los mismos como eran antes. Claro que no, ni siquiera te has hecho responsable. Yo soy madre. Soy madre de dos varones. Están chiquitos todavía. Pero yo no le permitiría, yo, estoy hablando en una nota muy personal, yo no le solaparía a mis hijos serle infiel, mucho menos permitiría que lo fueran en mi propia casa porque les está faltando el respeto a mi casa. Y finalmente, ella es la madre de tu nieto. Sí, es la madre de mi nieto, pero también ella tiene parte de culpa en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella no atiende a mi hijo. No es cierto. Una no la atiende. Yo siempre le he atendido a Gaby. Dos, el niño siempre es pañal. Incluso él me queda debiendo dinero. El que hace siempre no está hecho. Me dice que le robaron, que le sacaron el dinero. Ella, en serio, o sea, y discúlpame que te lo diga aquí, pero ella ahorita se bañó porque de plano iba a venir aquí. Pero si no, no se baña, ella ya no se arregla. ¿Cómo me voy a arreglar si estoy atendiendo a mi hijo? Ella ya no hace porque también esto funcione con mi hijo. Ok, vamos a decir que todo esto que me estás diciendo es cierto, ¿ok? Pero yo, aún tú diciéndome todo esto, para mí no es justificación para que tu hijo le falte el respeto, le ponga el cuerno y peor aún, que lo haga en tu propia casa con tu consentimiento. Si esto es así, lo correcto sería que tu hijo se divorcie de ella, se siga siendo responsable. Pero, perdón, es que yo particularmente no... Para mí no hay ninguna justificación. Mira, te voy a decir una cosa. Es que no es justificación. Si mi hijo le dice a ella que ya no la quiere, que ya no la ama, ella va a hacer lo que la otra vez. Ni siquiera me ha dicho eso. ¿Qué es lo de la otra vez? ¿Me permites? No, porque la verdad me estás ofendiendo y me estás tratando como mala madre. Yo se lo dije. ¿Qué es lo de la otra vez? Se llevó al niño una semana, se desapareció y no la encontrábamos. Yo la busqué con su familia, me la negaron. Bueno. Imagínate si mi hijo le dice, ya no te quiero, ya no estoy. Ella agarra al niño como arma contra mi hijo. Perdón, pero existen leyes, como siempre lo he dicho, y aquí se fija una... se fijan los horarios de la custodia compartida, de la guarda custodia. Pero ella no lo va a hacer. Sí, lo hago. Ella ya dijo que ella no. Es que si no lo hace, si no lo hace, si eso se... si un juez da la orden y así queda, si ella no lo cumple, ella corre el riesgo de perder al niño. ¿Y dónde la voy a encontrar? Si ella es la que se va de aquí. Nosotros no la encontramos en una semana. Hasta que ella se dignó hablarle a mi hijo y decirle que si quería ver al niño, que ya sabía dónde encontrarla, le dijo ella dónde estaban. A mí nadie me dijo absolutamente nada de mi nieto y de ella. Ella le habló a mi hijo y le dijo, estamos en tal lado, ¿vienes por nosotros? Pues tu hijo sabía, entonces. Pero porque ella le habló. Entonces tu hijo tampoco te dijo nada a ti. No, mi hijo me dijo, te digo que se desaparecieron una semana y nosotros no sabíamos nada de de ellos hasta que ella le habló a mi hijo. ¿Y qué no va a tener un día, un día o que sea una semana? Te pido que tú te salgas ahorita de tu papel de madre y te pongas en los zapatos de ella por un momento, 18 años, con un bebé de 5 meses, obligados a casarse y que tengas que aguantar a tus 18 años, no una, no dos, tres mujeres que aparte tu suegra está permitiendo que la metan en su casa y solapando estas infidelidades de tu marido. Piensa eso tantito, yo voy a una recomendación comercial y ojo, no te estoy atacando, simplemente quiero que te pongas en los zapatos de ella por un momento y luego regreso a platicar contigo. Ok, llegó el momento de hacer una pausa, pero antes les digo esto, las uniones forzadas por embarazo en parejas muy jóvenes pocas veces resultan, el matrimonio es muy difícil aun cuando exista amor, convencimiento y disposición. Ahora vean cómo llega a complicarse pues cuando se da por obligación y sus integrantes son muy jóvenes, diría mi abuelita, muchacho no amarra a hombre. Vamos a un corte y volvemos. Gracias por ver el video.